hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de g query desde cero amigos continuamos con nuestro curso déjenme por aquí abrir mi página web que se me fue la onda para abrirla aquí la tenemos que bueno fue básicamente lo que hicimos en el vídeo anterior vemos cómo funciona el app en ok que es agregar elementos al final y el pre que es agregar elementos anterior sale o sea un elemento anterior o elemento al principio por decirlo no en el caso del order list digamos que se agrega un elemento aquí y en el caso del párrafo bueno se agrega antes de el párrafo perfecto hasta ahí no tenemos ningún problema ahora me preguntaban daniel cómo puedo hacer para poder agregar más de un más de un elemento a mí este pues a otro elemento ok como puede agregar más de un elemento bueno lo vamos a hacer súper súper sencillo es más incluso vamos a dejar esto aquí y vamos al sublime texto ok vamos aquí al body y vamos al párrafo vamos a crear otro párrafo que diga es más a este incluso le voy a agregar un id y le voy a poner multi porque voy a utilizar varios elementos vamos a poner incluso este párrafo este párrafo es otra prueba guardamos vamos para nuestro navegador recargamos y aquí me aparece este párrafo es otra prueba no hasta ahí no hay ningún problema como podríamos agregar más de un elemento imagínense que yo quiero agregar aquí tres elementos por ejemplo quiero agregar aquí no lo sé quiero agregar tres nombres por ejemplo como lo haríamos bueno lo vamos a hacer de la siguiente manera primero que nada dentro de g query lo que vamos a hacer lo que aquí me voy a ir un poquito más para abajo vamos a crear tres variables no vamos a ponerlo así bar saber un poquito de estructura va a ser txt1 perfecto vamos a crear bar txt2 vamos a crear bar txt3 perfecto ya tengo mis tres variables ahora a estas tres variables lo que les voy a hacer es algo bastante sencillo vamos a agregarle un texto entre comillas por ejemplo vamos a poner no sé se me ocurre entre negritas vamos a colocar aquí esto y nuestros nombres daniel punto y coma y después pues vamos a agregar esto a los otros dos pero en este caso vamos a cambiar los nombres por ejemplo mario y rubén listo guardamos esto y ya tenemos nuestras tres variables perfecto como las agregaría a a otro elemento fácil hay que crear primero otro botón ok vamos a ponerlo en la parte de abajo y en este se va a llamar el botón número 5 y este va a decir multi vamos a revisar que el botón aparezca aquí tenemos el botón de multi perfecto y el botón de multi ok lo que va a hacer es lo siguiente vamos a copiar este de acá vamos a pegar una parte de abajo es el botón 5 se le agrega el evento del clic y ahora lo que vamos a hacer pues es colocar el elemento al cual queremos agregar esos elementos cuál es ese elemento bueno pues mi párrafo que creamos el párrafo de multi por lo tanto le ponemos aquí multi y pues aquí ya depende de ustedes qué es lo que quieran hacer si quieren agregarse lo antes utilizarían la función prepen pero yo quiero agregarse lo después por lo tanto le voy a colocar apen y aquí viene algo interesante nosotros vamos a poder agregar esto como parámetros txt1 txt2 txt3 control s perfecto vamos a nuestro navegador recargamos y damos clic en multi ok a ver este párrafo es una prueba de clic en multi no está pasando nada ok vamos a revisar qué es lo que está pasando ok creo que ya ha encontrado el error y el error es bastante sencillo la verdad es que me tarde un poquito en encontrarlo pero bueno el error es bastante bastante sencillo según yo según yo el error simple y sencillamente es que bueno en la parte de arriba estamos utilizando elementos de html ok un elemento p un elemento order list en este caso estamos utilizando un id por lo tanto hay que colocar aquí el símbolo de gato y con esto ya no debería darnos problema entonces ahora sí guardamos muy importante guardar esto vamos a nuestro navegador damos clic en multi y ahí está ok estamos agregando más de un elemento con ella sea apen o prepen de hecho incluso esto lo podríamos hacer de la siguiente manera vamos a dar aquí esto y en lugar de apen vamos a poner prepen y vamos a decir que esos nombres también se agreguen al final ok vamos aquí a dar un pequeño espacio guardamos esto recargamos damos clic en multi y se dan cuenta se agregan los tres anteriormente y se agregan otros tres después va así es que bastante bastante fácil y bastante rápido va amigos bueno pues la verdad es que es bastante sencillo ver cómo podemos agregar más de un elemento en este caso simple y sencillamente hay que agregarlos como si fueran parámetros a la función apen o prepen ya ustedes dependen cómo lo quieren agregar si lo quieren agregar a través de una variable o digamos pues meterlo directamente también se puede hacer va entonces vamos a dejar hasta acá este vídeo amigos si tienen alguna duda no se preocupen simple y sencillamente déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y y Gracias por ver el video.